El cuarto poder, periodismo. ¿Realmente el periodismo es un cuarto poder? Esto don Antonio lo resolvía de una manera brillantísima, como casi todo lo que decía. Decía, el periodismo no es un cuarto poder, porque el periodismo es un contrapoder. El periodismo no es periodismo si no está en contra del poder, si no está sacando las flaquezas del poder, la corrupción en el caso de España y cualquier otro aspecto que en un momento determinado sirva para frenar el poder. ¿Qué es lo que hemos vivido durante los últimos años en España? Que el periodismo ha dejado de ser un contrapoder para servir al poder. Por eso, en mi caso, personalmente, cuando tengo que opinar en Twitter, siempre busco información en periódicos o medios que en teoría están en contra de quién gobierna. Me da igual quién gobierne. Si gobiernan teóricos partidos de izquierda, yo busco siempre las referencias en los teóricos, periódicos de derecha y al revés. Por eso, cuando alguien te critica, no, es normal que veas así las cosas, mira dónde te informas. Es que es la única manera de que en teoría me dé la información o los datos a alguien que está en contra de quién gobierna. Pero Emilio proponía estos días algo interesantísimo. Decía, pero ahora fijaos qué problema tenemos, porque a los que buscamos la idea de la libertad colectiva se nos está calificando de tal. Quiero que Emilio nos lo cuente porque es importantísimo. Vamos a hablar de un fenómeno que se va a vivir durante los próximos años, lo conocéis ya, que es el de la estigmatización de la idea contraria. Emilio Triviño es de Marbella. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alberto. Muy bien. Encantado de estar contigo. Me encantó el programa que propones porque es muy importante para los que nos siguen, nos escuchan, tener esa referencia que seguramente ya de algún modo ya han olfateado en los medios de comunicación y que vamos a vivir durante los próximos años. Cuéntanos qué es lo que ha sucedido durante estos días. Sí. Bueno, en realidad tú ya has avanzado gran parte de la cuestión, porque cuando tú has dicho que buscas siempre el ideario puesto en un medio para poder extraer una visión crítica del Gobierno, estás trabajando con una lógica dentro de un paradigma en el que nos han educado, que es lo que hacemos para poder extraer información que pueda ser útil a la hora de contrastar la realidad. El tema es el siguiente, Alberto, es que cuando ya nosotros nos instalamos fuera del paradigma, ya sabemos que la información que extraemos de medios con idearios, o mejor dicho, más que idearios, yo ya tengo que decir ideologías, porque en el sentido más vulgar de la palabra ni siquiera son rigurosamente ideologías, pero son partidistas. Al final lo que están haciendo es jugar a un partido. Nosotros que estamos fuera de ese paradigma no tenemos cabida en esos medios. Don Antonio siempre estuvo fuera de ese juego, no estuvo nunca en el juego crítico de los medios porque no interesaba. El pensamiento de don Antonio no interesa al sistema. Mi sorpresa viene cuando, a través de Glenn Greenwald, sé que en Estados Unidos están teniendo lo que es la prensa, está teniendo el mismo problema, la misma disfuncionalidad. Ya no es cuarto poder. Los dos últimos artículos… Pero es contrapoder. Ya no es contrapoder. Es poder, pero no es contrapoder. Está dentro del poder político. Son aliados del poder político. Ya no es útil para el ciudadano. Entonces, quería tratarlo contigo, Alberto, porque creo que son reflexiones valiosas. Yo siempre tuve en estima, la prensa estadounidense la tuve considerada como una prensa válida para ir buscando referencias hacia la libertad de pensamiento. Mi sorpresa es ver cómo Glenn Greenwald fundamenta… Y aprovecho para decir que dejaré un enlace de uno de estos dos artículos que cito, porque son abiertamente públicos, con autorización de su autor. Fundamenta cómo la prensa… Te estoy hablando del New York Times, del Washington Post. Te estoy hablando de referencias de medios estadounidenses. Glenn Greenwald fundamenta la alianza entre los medios de comunicación estadounidenses y el Gobierno a través de los servicios secretos, los servicios de inteligencia estadounidenses. Te voy a dar dos hechos que él denuncia. Primero, se estableció en la era de Trump una verdad que se ha demostrado falsa, y era que una unidad militar rusa estaba dando recompensas a los talibanes en Afganistán por cada cabeza de militar estadounidense asesinado. Es decir, se filtró a través de fuentes, al parecer, de la inteligencia estadounidense a los medios de comunicación estadounidenses, que una unidad de inteligencia militar rusa estaba dando recompensas económicas a los talibanes por cada víctima de soldados estadounidenses. Según Greenwald, esto tenía una lectura política muy profunda, y era impedir la retirada del ejército estadounidense de Afganistán. Últimamente, en las últimas semanas, se ha sabido que no tenía ningún fundamento, pero los medios de comunicación, sin evidencia ninguna de la certeza de esa filtración, lo dieron, por cierto, durante mucho tiempo. Esto condicionó la actividad política del presidente Trump. Una segunda noticia que se dio, por cierta, Alberto, fue en relación a lo que llamaron insurrección en el Capitolio. Espero que esto no nos traiga un problema con YouTube, pero tiene que ver. No sé si recuerdas que falleció un oficial de policía del Capitolio en estos hechos y se achacó la muerte a que le golpearon con un extintor en la cabeza a este policía del Capitolio. Y, como consecuencia de que golpearon con el extintor estos insurrectos, a este policía provocaron unas lesiones que dieron lugar a su muerte. Bueno, pues, hace también unas semanas se ha sabido, ya después de autopsias e investigación serena sobre este asunto, que no hay nada de cierto en ello, que no existió ninguna muerte como consecuencia de que se golpearon la cabeza a este oficial. Pero lo cierto es que también condicionó políticamente el escenario durante muchos días con evidente beneficio para el Gobierno demócrata. Esto me da mi pie a pensar la profunda influencia que tienen los medios de comunicación en España y a nivel mundial en la sociedad. Entonces, quería tratarlo contigo para que pusiéramos de manifiesto la importancia de tener una capacidad crítica y una fuente solvente para poder llegar a nuestras propias conclusiones. Pero fíjate, en lo que has explicado hay un dato clave, y es el concepto de paradigma. Porque el paradigma es una especie de realidad aceptada que, de algún modo, condiciona todo el pensamiento. Puede haber paradigmas sociales, puede haber paradigmas científicos, hasta que aparece Einstein. El paradigma es el de la masa, la masa atrás. De repente aparece Einstein y dice no, 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 hay una curvatura del espacio-tiempo que la genera la masa, pero el fotón, que no tiene teóricamente masa, también, de algún modo, se ve afectado por esa curvatura del espacio-tiempo sin ser atraído por gravedad. Porque la gravedad en sí misma no es lo que mueve los objetos, es simplemente esa curvatura del espacio-tiempo. Es decir, con Einstein cambia el paradigma científico al respecto de todo el movimiento del universo. Bueno, pues en la política es fantástico lo que has dicho. ¿Por qué? Porque hay un paradigma que es la aceptación del sistema del 78 como lo valioso, como lo válido. Y todo lo que salga de eso es estigma. Cuéntanoslo, Emilio. Sí. Pues, efectivamente, ayer tuve ocasión de ver una edición de un youtuber amigo nuestro, en el pensamiento, me refiero, no nos conocemos, espero conocerlo algún día, de Roma Gallardo. Roma Gallardo reacciona con una emisión suya a una noticia que aparece en un medio nacional, de tirada nacional, donde ese medio lo cita expresamente a él, a Rubén Gisbert y a otros youtubers, y lo califican del sector ideológico de la derecha. Lo sitúan a él, lo sitúan en la derecha. Y parece ser que incluso el propio Monedero, una especie de este gurú de Podemos, este profesor de ciencias políticas creo que es, también aprovecha para arrimar el asco a su sardina y decir que la abstención que se está propugnando, que está perjudicando a la izquierda, y esto también lo recoge Roma Gallardo en su emisión, que yo recomiendo que la vea el que tenga interés en tener noticia directa de esto. Pero a mí me interesa, sobre todo, extraer la cuestión medular, y es cómo actúan los medios de comunicación, la prensa, a favor del sistema establecido. Al final, lo que se pretende es estigmatizar a una persona que es molesta para los intereses de ese medio y del sistema a través de colocarle una etiqueta ideológica y, a partir de ahí, a sus lectores darle la consigna. Esto lo recoge también Glenn Greenwald, lo recoge en su último artículo de una manera muy concreta y es de la siguiente manera. Glenn Greenwald dice Bueno, y una vez acreditado toda esta falacia y todas estas mentiras que se están sirviendo a los ciudadanos estadounidenses, ¿qué ocurre con el lector? El lector se siente satisfecho, dice Glenn Greenwald. El lector se siente satisfecho porque es una lectura partidista y alimenta emocionalmente su posición. Exacto. Esta es la cuestión, Alberto. La cuestión es que no estamos en un debate intelectual, no estamos en un debate racional, estamos en un debate emocional. Y esto entraña un peligro enorme porque ahí es donde nacen las falacias, ahí es donde nacen las posiciones erráticas, ahí es donde perdemos pie de la realidad y nos pueden colocar tanto los medios de comunicación como los partidos políticos a donde a ellos les interesa. Pero fíjate, te voy a interrumpir un segundo. Sí, sí. Una vez que ya nos ha introducido Emilio en el problema, ahora os vamos a dar otro dato. ¿De quién estamos hablando? Roma Gallardo, Rubén Chisvert. ¿Qué es lo que defienden Roma Gallardo y Rubén Chisvert? Defienden que en un Estado la Constitución tiene que establecer una separación de poderes. Es decir, tú tienes que tener un gobierno que no influya en las leyes, como sí sucede en España. Tenemos un gobernante que nombra listas de partidos que van a ser, esas listas, esos componentes de las listas, van a ser quienes hagan las leyes. Con lo cual, tienes todo el poder. ¿Y qué proponen Rubén Chisvert y Roma Gallardo? No, 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 quieto. Los legisladores tienen que representar a una de cada uno, a una determinada zona, y en un momento determinado hacer unas leyes en las que no influya para nada el gobierno, que debe ser quien no solamente cumpla las leyes, sino que lleve a cabo acciones de gobierno, no de legislación. Porque si históricamente se conoce, si es el rey el que hace las leyes, estamos en un sistema absolutamente despótico, en el que lo único que va a prosperar es, como ha sucedido en España, la corrupción. Alguien dirá, no, no es el rey, es el presidente del gobierno. Estamos en las mismas. Si en quien manda a hacer las leyes, no hay absolutamente ninguna garantía de las libertades de los individuos. Y si no tenemos, lo explicábamos en la anterior edición, una justicia independiente, no existe ningún control en todo ese juego de hacer leyes y cumplirlas. Bueno, pues eso es lo que están proponiendo estos dos youtubers. Y desde el sistema, desde el paradigma de vamos a aceptar todo esto y vamos a incluir a todo el mundo en las ideologías porque no se discute el sistema, a quienes discuten el sistema se les mete en el juego de las ideologías. Que si sois de derechas, que si sois fascistas, que si sois... Emilio, cuéntanos lo que son. Sí, sí, bueno, es así, efectivamente. Al final quieren trabajar con las emociones de rechazo, con las emociones de partidismo. La buena noticia, Alberto, es que ya ese paradigma no puede controlar la disidencia. Esta es la buena noticia. Por eso estamos aquí nosotros, porque tenemos un espacio para trabajar. Tenemos capacidad de llegar a personas que tienen esa intuición o la suficiente capacidad crítica para entender que están manipulándonos. Pero voy a dejar otra reflexión, porque también alguna vez veo personas que disienten de lo establecido y se conforman única y exclusivamente con denunciar hechos. Y esta disidencia, que está bien denunciar hechos, pero que no pasa de ahí, tiene un gran problema. Y es el agotamiento. Es el acabar siendo un cínico en el sentido filosófico. Ten en cuenta que la filosofía cínica consiste en apartarte de la realidad por puro escrúpulo moral. Porque esto es así. O sea, el cinismo aparece como un rechazo a lo que hay, a lo establecido. Moral, un rechazo moral. Entonces, tiene un riesgo enorme ser disidente sin encontrar el camino correcto. Porque te vas aislando, se te agria el carácter, te conviertes en una persona descreída. Y hay algún estudio neurocientífico que parece apuntar a que incluso puede tener propensión a la demencia. ¿Por qué? Porque en el momento que tu cerebro pierde contacto con tu realidad social, estás fuera de contexto. Y el cerebro necesita un contexto concreto, colectivo, social, para estar sano. Si estos disidentes siguen insistiendo con el mantra de y no pasa nada, y denuncio esto, y no pasa nada. Y yo le digo a estos disidentes que van diciendo y denunciando tantas cosas con la queja de y no pasa nada. ¿Y qué queréis que pase? O sea, ¿cómo que no pasa nada? ¿Qué queréis? ¿Que nos vayamos a la calle espontáneamente todos en un...? Es que no, ¿qué va a pasar? Esa es una maravilla lo que has dicho. Porque acabas de dar uno de los criterios para la acción más importante. Si os fijáis, amigos, cuando vamos al periódico que denuncia corrupción, a la vez está apuntalando el sistema. ¿Por qué? Porque no, no, es el PSOE, el corrupto. Pero a su vez yo creo en Ciudadanos, o creo en Vox, o creo en tal, es decir, estoy apuntalando el sistema. El ciudadano que está diciendo, no hay derecho, todos los políticos son malos, sí, todos los políticos en este sistema. Y es muy importante que a la vez que estamos denunciando, que está muy bien la labor de denuncia, también seamos conscientes de cuál es la causa por qué te estás indignando. Si te indignas, es que no conoces la causa que te indigna. Si tú conoces la causa que te indignas, no entras en la mecánica que nos ha explicado Emilio, porque sabes que es inevitable que en un sistema corrupto se produzcan todas las noticias que estáis viendo en los medios. Todas. Ahora, lo importante es entender que tenemos que accionar de manera positiva y no de manera autodestructiva en un sentido, que es el de divulgar, el de explicar cuál es la razón que da pie a todas esas noticias de corrupción, y lógicamente la alternativa, que es un sistema con separación de poderes, en el que el gobernante tenga las manos hasta cierto punto atadas a la hora de vulnerar todas las libertades. En época de pandemia estamos viendo cómo las vacunas suponen un gran negocio, no solamente para las farmacéuticas, sino también para los gobiernos. Y hay, yo lo he explicado en varias ocasiones, hay un dato clave que es demoledor. Se había prohibido dar el precio de las vacunas por parte de las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos nos dicen a las farmacéuticas, oye, yo te voy a comprar tantas, pero nunca digáis cuánto cuestan. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de precio de un país a otro, que es esta, la comisión. Claro, es decir, y eso… Alberto, perdóname, mire. No, no, disculpa que te interrumpa, porque es que estás diciendo una cosa simplemente. Como abogado que soy, he leído muchos contratos, he tenido que asesorar a muchos clientes sobre contratos. Cuando vemos que el contrato con las farmacéuticas firmado por la Unión Europea tachan párrafos esenciales del contrato, la pregunta es ¿quién es el cliente aquí? Si a nosotros nos tachan las partes esenciales del contrato, ¿quién es el cliente entonces? Se llama contrato de adhesión encubierto. Porque hay dos partes que no están declaradas. Hay una que la farmacéutica está declarada, pero la otra parte no es la sociedad europea, es el órgano político el cliente. Y por eso firma el órgano político un contrato con cláusulas tapadas a la sociedad. Porque no es la sociedad el cliente, la sociedad es la que paga, pero es un tercero en el contrato. Exacto. Es el paganini, es el, entre comillas, es el tonto de la ecuación. Somos los tontos de la ecuación porque estamos dando ese poder a un sistema que, lógicamente, cuando aparecen esas disidencias no controladas, porque Rubén Chisverson y Roma Gallardo son disidencias no controladas, se estigmatiza. No, 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 a mí me gusta que esto exista. Tú eres un fascista, tú eres un comunista. Yo recuerdo la frase de la Antonia, aquella que era muy divertida, decía, en cuestiones de libertad a mi izquierda no hay nadie. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se habla del comunismo, cuando se hablan de ideas de izquierdas, se está todo embarrando con ideologías y con mentiras. Nosotros, Rubén Chisvers, Roma Gallardo Emilio, nuestro jefe, Alejandro Villalba, yo, Demos, el MCRC, somos únicas y exclusivamente luchadores por la libertad. Porque no se os pueda, no se pueda abusar de vosotros en vuestros derechos, que también es la nuestra. Ojo, no la buscamos por vosotros, nosotros no somos tontos. La buscamos en función de que la queremos para nosotros también. Y es la única fórmula para encontrar un sistema en el que efectivamente todo esto que están denunciando, esa disidencia controlada que dice, qué mal, qué mal, qué mal, pero el sistema es el bueno. Para que eso no suceda. Con lo cual, amigos, esto es lo que os queríamos traer hoy. Mucho ojo cuando escuchéis en los medios de comunicación estigmatizar a alguien. Escuchad muy bien lo que está diciendo. Porque ahora los medios ya no son un contrapoder. Ahora son parte del poder. Y es muy importante que sepamos detectarlo. Y sobre todo, que difundamos las ideas de aquellas personas que luchan por la libertad. Hoy os hemos hablado de Rubén Chisfer, de Roma Gallardo, el jefe, si puede dejar aquí los enlaces para que podáis ver todo de lo que hemos hablado, aparte del artículo al que hace referencia Emilio. Y eso, difundir. Que no os ha gustado lo que hemos dicho, ya sabéis. A mí me vuela este sistema, para abajo. Que os ha volado, le dais para arriba. Hacer comentarios, eso ayuda muchísimo. Y encima nos da pie para hacer programas en los que expliquemos cuáles son vuestras inquietudes que a veces nosotros vivimos un poquito en nuestro planeta. Y dicho esto, pues nada. Agradecer a Emilio Triviño desde Marbella. Gracias por explicarnos todo esto que nos viene fenomenal. Muchas gracias, Emilio. Un gusto, Alberto. Un abrazo muy fuerte. Y daros las gracias no solamente a vosotros, sino al jefe, Alejandro Villalba, que es el que ahora le toca todo el curreli de ponerse con todo esto para que vosotros lo podáis ver. Fortísimo abrazo, amigos. Estamos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.